vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña estoy contento en ese sentido satisfecho porque nos va a alcanzar el ingreso lo que se recaude lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto el gasto del año próximo no vamos a endeudar no vamos a endeudar al país no va a crecer la deuda en términos reales no vamos a aumentar impuestos en términos reales no van a haber impuestos nuevos no va a crecer la deuda pública no vamos a endeudar al país que no vamos a endeudar al país no van a ver gasolinazos la fórmula es sencilla acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno para los que dicen dónde está el cambio hoy les puedo decir a siete meses no ha aumentado la deuda es más se ha reducido la deuda pública en siete meses esto no quiere decir que así va a terminar el año porque vamos a requerir algún recurso pero no va a aumentar en términos reales si van a pedir prestado no para satisfacer las necesidades pero ahora tenemos una disminución ya tenemos un colchón en términos reales de acuerdo al producto es más baja la deuda hoy que en noviembre del año pasado eso lo podemos tomar ya dean ya 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 Gracias.